EasyHaller es un inhalador multidosi de polvo seco. Explicaremos cómo funciona. Quitar el tapón. Agitar y mantenerlo en posición vertical. Presionar hasta escuchar el clic y soltar. Con el inhalador a un lado, sacar el aire de los pulmones. Colocarlo en los labios y aspirar de forma rápida y profunda. Aguantar la respiración unos 10 segundos o lo que pueda. Y sacar el aire poco a poco. Poner el tapón. Al terminar, enjuagar la boca y tirar el agua. Cuando el contador de las dosis aparece de color rojo, significa que quedan 20 dosis. Proteger el inhalador de la humedad. La boquilla se puede limpiar con un paño seco.